Sí, primer paso que nos llevó, digamos, a un mes a la fecha, por lo menos cada uno de los periodistas deportivos de buscar los diferentes resultados de las diferentes disciplinas, que son 49, las ternas que hoy se van a entregar y menciones especiales. Y sí, el corolario va a estar el día 27, la fiesta en sí, en el club porteño, donde los 150 ternados estarán presentes y se sabrá quién será el deportista del año de este 2016. Sí, bueno, trabajando y cerrando de alguna manera este año en lo que respecta a nuestro trabajo en el Círculo de Periodistas, junto, por supuesto, a la Secretaría de Deportes del municipio, que es gran parte de la fiesta también, gracias a ellos. Hubo un poco de incertidumbre el principio de si se hacía, si iba a colaborar el Círculo, si no, bueno, finalmente se pusieron todos en son de poder llevar adelante esta fiesta. Bueno, vos integrás el Círculo y todos los años pasa exactamente lo mismo, ¿no? A veces, digamos, los pocos periodistas deportivos que hay dentro del Círculo hizo de que convocáramos a periodistas externos, que no están en el Círculo, pero que están al tanto de, y cada uno en su medio, del trabajo que viene haciendo durante el año cada uno de los deportistas de nuestra ciudad, hizo que los convocáramos. Por suerte han ayudado, profesores, bueno, entrenadores, hasta asociaciones hemos consultado como para tratar de que sea lo más justo posible si hay algún error. Seguramente es involuntario, creería que no, las externas son las que vamos a conocer en un rato y las que ustedes ya han dado en cada uno de los medios, han dado difusión en la jornada de hoy, ¿no? Hoy se van a entregar los diplomas, pero a su vez habrá también menciones especiales. Sí, hay menciones, tienen que ver, no las tengo exactamente a cada una de ellas, pero con los torneos bonaerenses, se va a reconocer a gente que ha tenido la posibilidad de llegar en el, bueno, como estamos al tanto, en el Tres Ligas, en lo que es la clase 92, ¿no? 14, y 12 años, la sub-12 y la sub-14, una de 9 de Julio, una de San Martín, por haber salido campeón regional, se le va a entregar ella un reconocimiento. Sí, hay varios reconocimientos, uno a Pablo Videla, pero se le va a hacer el día 27 por su esfuerzo al trabajo que viene haciendo, es de Chacabuco, por ahí cuando compite, no está representando a nuestra ciudad, pero viene siempre a nuestra ciudad y creo que es merecedor del esfuerzo que hace cada vez que se mete dentro del agua, ¿no? Vale destacar que estas realizaciones se llevan a cabo gracias al aporte de, bueno, de varias empresas que han colaborado siempre por el deporte de Chacabuco. Sí, esta, bueno, en particular, por supuesto, la subsecretaría de deportes ha encargado de lo que es el teatro italiano, un lugar que creo que es merecedor también de cada uno de los ternados, porque es un lugar hermoso para poder disfrutarlo también en lo que es esta fiesta. Y sí, el día 27 vamos a poder disfrutar de un pequeño lunch, un reconocimiento también de una comida como se hizo en el último tiempo, gracias, bueno, a los dos diputados que tenemos en nuestra ciudad y de la empresa La Calera, bueno, que han hecho un aporte económico para poder entregarle ese pequeño obsequio, además de la medalla, que seguramente cada una de las ternas tendrá, ¿no? Como hicieron hincapié en la conferencia de prensa, lo importante para lo que será en Porteño, la puntualidad, ¿no?, de los ternados. El horario, sí. Por suerte, como todos los años, los últimos años está siendo transmitido por el canal municipal, bueno, algunos medios radiales también lo van a transmitir, pero bueno, el que se quiere acercar y puntualmente los ternados a la hora 21, 15 minutos de espera, como mucho, 20 minutos, si el clima acompaña, estaremos arrancando para, bueno, saber lo más temprano posible, más teniendo en cuenta la época del año, ¿no?, que muchos están con, bueno, despediendo el año, ya hay gente que por ahí se tiene que ir de nuestra ciudad a festejar la fiesta con algún familiar fuera de la ciudad, la idea es esa, de ser lo más puntual posible y, bueno, esperemos que sea realmente una fiesta como este Chacabuco se merece, ¿no? Felicitaciones por el trabajo y éxito para lo que viene. Muy bien, gracias a ustedes y, bueno, felicidades a toda la comunidad a través de los dos canales.